Quiero darte, darte, pero es prohibido Lo sé, ya lo hemos hecho mil peces, mil peces, mil peces I'm just saying, I just wanna make time for you I swear it's just right for you, like this pussy design for you Ten out of five on you, know I was not on the line for you Bet I look nice on you, open my mind for you I don't know, ain't all the time that I wanna get I just wanna make time for you Bet, 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 bet I know that we're like, we're like a whole constellation Swimming like you on vacation Promise I'm still gonna love you when you wake up in the air Sé que te gusta que somos así Nos vemos, lo hacemos lo que Y si no llegamos a dar De mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones Y si cambiamos posiciones Tenemos mala intención No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!